¡Adiós! 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 ¡Más allá de la tormenta! ¡Más allá de la nada! ¡Más allá! ¡De la nada! Oh, 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 oh... Más allá de la tormenta Más allá de una hermana Más allá de la tormenta Más allá de la hermana En la corrida debemos bailar Unito más palcada más ojeras Con asustar se lo alcanza Las manos en el palo y que todos vamos allá En el chum, tus manos reggaetá, en el chum, tus manos reggaetá, en el chum, tus manos reggaetá En el chum, tus manos reggaetá, en el chum, tus manos reggaetá Más allá de la tormenta Más allá de la hermana 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 Más allá de la hermana